Bienvenidos seas al mejor programa de historia de terror de habla hispana en el mundo, Miedoscope MX. Buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedoscope. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo y les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy estamos a día 10 de noviembre del 2019, ya estamos a punto de terminar el año tan rápido que ni nos damos cuenta de qué tan rápido puede ser esto. Ahorita me voy a estar conectando a Periscope, un saludo a toda la gente de Periscope que se está conectando, a la gente de YouTube, a la gente de Twitch, de Facebook Live, gracias a la gente que está compartiendo. El día de hoy, como rara vez, como muy rara vez, tenemos invitado en el estudio de Miedoscope y el día de hoy me quiero, este, quiero compartir con ustedes a esta persona que tiene muchísima información. Bueno, tiene información sobre algún lugar en específico, pero aparte de eso va a estarnos ahí comentando acerca de algunas de las habilidades que él tiene, porque pues no es una persona, se puede decir, común y corriente. Tiene algunas habilidades interesantes que nos va a estar compartiendo el día de hoy. Y estoy hablando ni más ni menos del señor Víctor, Víctor Tyler, vamos a ponerlo aquí en la cámara para que ustedes lo puedan ver. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Julio, buenas noches, estoy muy bien. Excelente. Oye, Víctor, primero que nada, digo, cuéntanos un poco acerca de ti, naciste aquí en Ciudad Mante, eres de algún otro lado. Ok, sí, este, soy nacido de aquí de Ciudad Mante, Tamaulipas. Eh... Yo me dedico a hacer, eh... Tengo una página de Facebook que es Hacienda el Naranjo Castillo de Nueva Polonia. Eh... Tengo habilidades extrasensoriales. Eh... Pero bueno, eh... Vamos a enfocarnos ahorita en lo que es... Lo que es el de los misterios. Lo que muy poco se cuenta del Castillo de Nueva Polonia, ¿verdad? Ok. Eh... Este Castillo de Nueva Polonia es uno de los pocos castillos en México. Eh... Creo yo que es el... O era más bien el único castillo abandonado. Corrígeme si estoy equivocado. Sí, de hecho es lo correcto. Es uno de los castillos que... Que sí estaba abandonado. Ahorita está en proceso de mantenimiento. Pero sí... Sí era uno... Aquí en México hay como unos cinco castillos. Y de esos cinco, el de Nueva Polonia era el único que estaba abandonado. Por ahí te comenté yo que mi hermano había ido a un evento en el Museo Cultural Alfa allá en Monterrey. Y estaban hablando acerca de los castillos de México. Sí, 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 claro. Te voy a ser honesto, Víctor. Yo no sabía siquiera que había castillos aquí en México. Saludos, Nighthawk. No sabía yo, eh. Digo, era una persona que no conocía del tema este de los castillos. Ajá. Y más interesante que tenemos un castillo aquí en Tamaulipas y a lo mejor no mucha gente lo conoce. O en México, ¿no? Gente de Monterrey que está cerca. Gente de Tampico. Gente de San Luis Potosí. Que no sepa, aquí en Tamaulipas, cerca de Ciudad... Es parte de Ciudad Mante, ¿verdad? Ah, sí, claro. Pertenece a Ciudad Mante de Tamaulipas. Bueno, en este lugar existe este castillo, el castillo de Nueva Polonia. Y vamos a estar hablando un poquito más acerca de este lugar. Víctor, ¿por qué te interesa tanto el tema del castillo de Nueva Polonia? ¿Qué te atrae de la historia o en sí del lugar? Ok, bueno, es un lugar cautivante. Es un lugar que te atrae. Es un lugar que te... Que llama la atención. A lo lejos. Y yo visité el castillo de Nueva Polonia cuando tenía aproximadamente 14 años. Y desde esa vez sentí una conexión con ese lugar. Una conexión poco usual. Aparte, como te digo, ¿verdad? Por las habilidades también que tengo. Este, pues, pude percibir por ahí algunas cosas que me llamaron la atención. Y no es el único lugar que tengo investigando. He investigado varios lugares más aparte del castillo de Nueva Polonia. Este, pero el castillo de Nueva Polonia es uno de los lugares donde he grabado más psicofonías. Que por ahí en la página tengo una grabación de algunas psicofonías. Y este, que pocas personas logran grabar. Y digo pocas personas porque han ido muchos investigadores paranormales al castillo. Y no han grabado con la calidad que yo las he grabado. Y eso que yo no tengo un equipo profesional. Este, pero es... Las energías se manifestaron o se manifiestan con las personas indicadas. Con las personas correctas que las pueden escuchar, que las pueden percibir. O sea, si va otra persona. Mucha gente dice, no, es que ahí en el castillo de Nueva Polonia no espantan. No, pues si tú vas con la intención de ver si encuentras el tesoro. Si vas con la intención de, no sé, de tomarte alguna foto nada más. Si no vas con la intención de investigar, de abrirte psíquicamente a ver qué hay en el lugar. Este, pues obviamente no vas a ver nada. No vas a escuchar nada y no vas a encontrar nada. Pero en mi experiencia te puedo decir que es un lugar lleno de actividad paranormal. Que muy pocas personas somos los privilegiados. De sentir y escuchar lo que hay en ese lugar. Ok, en este momento estoy... A lo mejor no estás viendo tú, Víctor, porque no tienes el celular ni la pantalla en frente. Pero estoy poniendo una imagen del castillo de Nueva Polonia. A la gente que está preguntando. Quiero mandar ahí un saludo a la gente que está conectando en YouTube. Alexis Escobar, José Ruiz, Raúl Quesada, JGG. Este, a la gente también de Facebook que nos está... No sé si hay alguien que te esté viendo, Víctor, ahorita. Que le quiero mandar saludos. Saludos, saludos a todos. Saludos, Iván. Iván Hernández, saludos. Ok. Este... Y estoy poniendo esta imagen. Y honestamente, Víctor, a mí se me hace un lugar... Este... Tétrico. Parece como esos castillos de las películas del santo. De las del santo, de las de antes, sí, claro. O sea, tú entras a este lugar o lo ves de fuera y dices tú, aquí me van a espantar. Sí. Pero eso no es lo más increíble del caso. A mí me pasó, te cuento mi experiencia en este castillo. Yo llegué a este lugar, yo no sabía qué iba a andar con el castillo, no sabía... O sea, yo pensé que estaba escondido en algún lugar del bosque, no sé, pero está sin una calle. O sea, es como que... Ah, mi vecino es el castillo de Nueva Polonia. O sea, hay casas a los lados. Entonces, este... Yo llegué, tomo fotos y todo, e hice una transmisión ahí en vivo. Y me doy cuenta de que tienen un mausoleo. ¿Es la palabra correcta? Sí, claro. Un mausoleo. O sea, tenían a gente enterrada ahí. Y ahorita estaremos hablando un poco acerca de eso. Y, o sea, trae todo el paquete del miedo. Si hubiera alguien que quisiera hacer una película de terror, el castillo de Nueva Polonia, creanme... Estaría perfecto. Estaría perfecto para que... No sé, vaya, no sé si en la historia lo hayan hecho ya, este, Víctor. ¿Han utilizado este como set de alguna película o algo así? Mira, no lo han utilizado para set de una película. El castillo ya pertenece a gobierno. Este, antes pertenecía a la familia Sainz-Trapaga-Mid. Este, ahorita ya pertenece al gobierno del estado. ¿De los Mid, de Mid, del PRI y todo eso? Así es, exactamente. ¿Son de los mismos? Sí, exactamente. Ok. Este, cuéntanos un poquito acerca de la historia del castillo, quién lo construye, cómo está la cosa. Ok, mira, el castillo de Nueva Polonia es un castillo que... Data del siglo XVII, ¿verdad? O sea, pero era una pequeña construcción que aún no tenía forma de castillo. Era una, este... Hacienda. Era una hacienda, este, con techos de lámina, así muy sencilla, ¿verdad? Hasta el siglo XIX se le da forma del castillo por Joaquín Mid. Ok. Y, este, el castillo de Nueva Polonia, obviamente, ha sobrevivido a ciclones, ha sobrevivido a lo que es la revolución, a los saqueos de la revolución. Sí. Este castillo, bueno, vamos a empezar con los dueños, vamos a empezar con los dueños. Don Ángel Sáenz Trapaga, terrateniente, él llegó a la ciudad de Tampico y ahí radicaba. Compra la propiedad donde se encontraba la hacienda El Naranjo, aquí en Ciudad Mante, Tamaulipas, para regalársela a su hija, Doña Joaquina Sáenz Trapaga. Y, pues, Doña Joaquina tuvo cinco hijos, se casó con Harold Gerardo Meade Lewins y tuvo cinco hijos, los más destacados es Joaquín Meade y Walter, Walter Meade. Lo que, Joaquín Meade fue el que le dio la forma de castillo medieval español, de hecho, ellos eran muy extravagantes en sus costumbres, como podemos ver el castillo, pues, es un castillo, ¿verdad? O sea, era, era, es una hacienda, pero le dieron forma de castillo medieval, inclusive, como acabas de mencionar, en la, en la cripta que tienen ahí, cripta familiar en el castillo, este, tenía, le hicieron efigies, efigies como de los caballeros templarios, donde, este, pues, ahí colocaron los restos de los mayores, que en este caso, ahí, en, en la cripta, está Don Ángel Sáenz Trapaga, está Doña Modesta Salvidea, y está, uno de los hijos que falleció, de ellos, bueno, dos de los hijos, dos de los hijos que fallecieron. Ok, este, entonces, vaya, ellos son los que edifican este castillo, que, como ustedes ahí, si lo están viendo, pueden checar que tienen sus, sus torreones, ¿es correcto? Así es, son torreones, ajá. Sus torreones y todo esto, entonces, uno dice, bueno, ¿por qué un castillo? Y, como tú lo dices, hubo ahí peleas, ¿no? Hubo batallas, hubo balazos. Claro, claro. Este, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, mira, bueno, para, como dato histórico, el presidente Don Porfirio Díaz Mori, él visitó la hacienda en 1898, ya que era muy amigo de la familia Sáenz Trapaga y la familia Amit. Este, antes de, antes de ser exiliado el general Porfirio Díaz, este, él, él acudió a la hacienda, este, unos días como a refugiarse. Bueno, esas anécdotas, pues, obviamente, pues, no están en ningún libro, ¿verdad? Pero sí, sí, de boca de la gente, sí se cuenta mucho eso. Este, está la batalla de Tantoyukita, también, que por ahí, haz de cuenta, es, también, en lo que es el río, este, por ahí dicen que hay un, un cementerio de, un cementerio de soldados franceses, que en uno de, que en uno de los ciclones, cuando se fue todo el agua del río que está por un costado, se, eh, dejó ver el cementerio de los soldados franceses. Este, hay un barco que está hundido. Ah, eso ahí va, sí, sí, sí. A mí me llama mucho la atención esto del barco, qué bueno que toque, que tocas este tema. Este, ¿es cierto eso? Es un barco francés, exactamente, sí, es un barco francés, el que, el que está hundido ahí. De hecho, uno, el hijo de doña Joaquina, Joaquín Mead, él, eh, hizo varias monografías, y en uno de sus libros, ahí describe, que él pisó ese barco, él lo pisó, cuando, cuando se llevó el agua, uno de los ciclones más poderosos que cayó en esa zona. Qué interesante esto, eh, qué interesante esto, lo del cementerio este francés. Ajá. Me imagino, quiero pensar yo que alrededor de este castillo hubo muchas muertes. Sí, de hecho, es un lugar, como te repito, es un lugar de, de mucha actividad paranormal, que solamente ciertas personas te, te, eh, lo pueden, lo pueden confirmar, ¿verdad? En, en cuanto a actividad paranormal, Víctor, ¿qué te ha tocado sentir, qué te ha tocado escuchar, qué te ha tocado ver, qué puedes relacionar con la historia del castillo? Pues, eh, sí, mira, por ahí, hace unos, hace unos meses, por ahí te compartieron una historia, de, eh, de, eh, vía inbox, de, de, del castillo de Nueva Polonia. Bueno, por ahí, en esa, en esa historia te habla de un, de una persona, de un vidente que visitó el castillo de Nueva Polonia, ¿verdad? Este, este, su servidor es, es el titular de esa, de esa historia. Este, desde que entré yo, cuando grabé esas psicofonías, fue media hora más o menos lo que, lo que estuve recorriendo el castillo. Eh, desde que entras te reciben, te reciben las entidades que hay ahí. ¿Cómo, cuántas calculas tú que hay? Pude percibir unas, unas, cinco, cinco o seis entidades, cinco o seis entidades, entre ellas, un franciscano, entre ellas, un franciscano, así es. Un monje. Así es. Qué miedo esto, este, te intentaron comunicar contigo. Sí, claro, claro, porque cuando una persona es sensitiva, lo ven como luz, y ellos se acercan a la luz porque quieren ayuda o piden ayuda. Y, en lo que yo iba recorriendo los pasillos y habitaciones del castillo, este, pues me iban ellos guiando. Y, me iban diciendo, bueno, ¿sabes tú la historia del castillo? Eso fue lo que, lo que me dijeron. Y, y se quedaron atrapados en, en, en la época. Se quedaron atrapados en la época. Por ahí percibí una mujer con un vestido largo, de color rojo. Unos revolucionarios, un fraile, este, uno, en niños, también, inclusive niños, te puedo decir, niños, también. Escuché por ahí y grabé unas psicofonías de niños también. Oye, está, está muy interesante esto. Si tienen oportunidad, chequen los videos en, en YouTube. En este momento, como me comentaba Víctor, lamentable o afortunadamente, el INA, Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México, cerró el castillo temporalmente para hacer renovaciones, Víctor. Así es, sí, porque se, 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 se piensa rescatar lo que es este, este, ese castillo. Ajá. Y, y, y tú, ¿cómo ves esto, honestamente? Ajá. Vaya, que cierran las puertas, este. No, pues, eh, mira, te voy a decir algo. Es la mejor decisión que se puede tomar y cerrar las puertas del castillo. ¿Por qué? Porque ha habido mucho vandalismo últimamente en el, y pues, si se piensa rescatar, lo menos que se necesita es gente que vaya a vandalizar el castillo. Ahí tienes razón. Eh, yo cuando fui, no tuve la oportunidad de acceder al segundo piso, porque había un panal de avispas. Ok. Eh, explícanos qué hay en el segundo piso del castillo, si hay algún cuarto. Ajá. Este, ¿qué hay? Mira, cuando yo fui hace, te digo, te estoy hablando de cuando yo tenía 14 años, yo alcancé a ver una mesa de billar. Eh, alcancé a ver una mesa de billar, alcancé a ver una tina en la parte superior. Un piano, ¿no? Ajá, el piano estaba en la parte de abajo. En la parte de arriba, al parecer, era el salón de juegos. El de abajo era el salón. Así le llaman en España. A la sala, que nosotros llamamos aquí en México sala, ellos le llaman salón. En la parte del salón, que es la parte de abajo, es donde estaba el piano. Y la área de arriba era el área de juegos. Y las habitaciones de abajo, a mano izquierda, eran las de los hijos de Doña Joaquina. Y este, y Doña Joaquina tenía una habitación, tenía una cama en la parte de arriba del castillo de Nueva Polonia. Ok, ok. Está interesante esto. ¿No existía el mausoleón en ese tiempo? ¿O existía como otra cosa? Ah, mira, ahorita no tengo a la mano la fecha, es el 12 de abril, pero no recuerdo el año. Fue el, perdón, el 12, si el, el 12 de, el 12 de octubre, perdón. Este, fue cuando se construyó este mausoleo, pero no recuerdo ahorita la fecha, no la tengo ahorita a la mano. Ok, en la parte de atrás del castillo hay caballerizos o algo así, me comentaron. Mira, en la parte de atrás del castillo, hay lo que supuestamente mucha gente le llaman lo que es un túnel. Lo que es un túnel. Este, pues mucha gente comenta que por ahí se transportaba lo que era el dinero, ¿verdad? Lo que era el dinero por ese túnel, pero en las investigaciones que he hecho, al parecer solamente no eran, no eran, no eran túneles, era, era, era otra cosa eso que está ahí. Pero sí hay un, había caballerizas, inclusive aquí en Ciudad Mante, en el Ejido del Naranjo, ahí tenemos caballerizas de la Hacienda del Naranjo. Ok, esto de los túneles, qué bueno que tocas este, este tema. Entonces, ¿los túneles no eran túneles, eran utilizados para otra cosa o cómo estaban? Sí, no, es que lo que están, los que están en el castillo, los que están en el castillo, este, tenían otra función, pero, pero sí había túneles, pero estaban un poquito más alejados. Mucha gente comenta que supuestamente había un túnel de la capilla al castillo, ¿verdad? Cosa que pues todavía no, o sea, no, no está comprobado, no está comprobado, de hecho no está comprobado ninguno de los túneles todavía, porque pues ya por, por, por el tiempo me supongo que ya está derrumbado todo eso. Ok, más o menos, ¿en qué año se dejó de utilizar este castillo como casa? Mira, doña Joaquina falleció a los 51 años, a los 51 años en España, este, más o menos como en los 60, aproximadamente 60, 70. O sea, vaya no tiene mucho tiempo. Así es, ajá, exactamente, es por eso que todavía podemos, este, apreciar la madera de, de, de la escalera y, y pues algunas maderas de algunas, de algunas puertas. Ok, eh, tú me comentabas que son, eran muy excéntricos y todo eso. Así es. Tienes toda la razón, había bañeras. Así es, de peltre. Imagínate traer una bañera hasta este lugar, que debo decirles que, por ejemplo, de Ciudad Mante a, a este lugar son, ¿qué? Serán como 40 minutos, 50 minutos. Así es, ajá. Un poquito menos de la hora. Ajá. Este, entonces traerlo en aquellos tiempos, desde Estados Unidos, desde Europa. Ok, déjame te comento, mira, casi, casi todo lo que había en el castillo era de sumo esplendor, todo. Eran muebles art nouveau, eran muebles franceses, españoles, este, todo eso fue embarcado en barco, porque el río que está por un costado del castillo de Napolonia era navegable. O sea, todas esas tinas que tú ves en el castillo, muy, ajá, muy probablemente, muy probablemente venían de Europa. Y, para ser exacto, Inglaterra y España, porque eran los lugares donde ellos radicaban, en Inglaterra y en España. O sea, había billete. Así es, sí, pues eran, eran los, eran, imagínate, o sea, tenían, gran parte de Ciudad Mante pertenecía a ellos y parte de González. Sí, imagínate. Y, y nada más estamos ahorita contando sobre una de las, una de las propiedades, pero también tienen propiedades, tuvieron propiedades en San Luis Potosí, lo que es la, la, la vista Quinta Hermosa y lo que es en Tampico, Tamaulipas, la ferretería El Comanche. Ok. Tenían varias propiedades aquí en México. Imagínate cuántas quedaron también en España y que nosotros desconocemos. Sí, sí, deben de tener, deben de tener varias propiedades por ahí. Así es. Eh, vamos a la parte de, de tesoros y todo esto. Ok, muy bien. Eh, sé que la gente, malamente, ha entrado al castillo, ha hecho agujeros, ha roto cosas, este, vaya, se ha comportado de una manera horrible y pésima, que siempre yo les digo cuando hagan alguna exploración urbana, algún, algún tipo de cosas, no toquen las cosas, no se roben las cosas, no sean cacos, este, eh, no agarres lo que no te, lo que no te corresponde y mucho menos lo dañes. Entonces, este castillo es un, un lugar hermoso, o fue un lugar hermoso, como lo dice Víctor, y lamentablemente le dieron en toda la torre. Eh, ¿qué pasa con estos tesoros, Víctor? ¿Tú crees que existan, no existen? Mira, este, hace poco por ahí entrevistamos a una, a una señora que trabajó ahí en el castillo. Ella comenta que la, que ella trabajaba en el castillo de aquí en Nueva Polonia, en Ciudad Manté, y también viajaba a la propiedad que tienen en Tampico, que es el Comanche. Ella comenta que todo el dinero y todo estaba en Tampico, todo estaba en Tampico. Este, yo te voy a ser honesto, yo, en lo personal, yo pienso que no hay, no hay, este, ningún tesoro ahí. Te voy a decir por qué, porque uno de los contactos que tengo que me ha pasado información de la hacienda, que tiene, esta, esta persona es un seguidor, tiene una colección, una colección impresionante de, de las monografías de Joaquín Meade. Este, él me dijo que don Joaquín Meade, o sea, el hijo de doña Joaquina, este, él, él falleció, no te puedo decir que en la ruina, pero se acabó la fortuna familiar porque él era un arqueólogo y era miembro de, de, de varias asociaciones y de varios grupos y, y él invirtió toda su fortuna familiar en, 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 en lo que es la arqueología. Ok. Más, más que nada en lo que es en el estado de San Luis Potosí, que es donde más radicaba él. Ok. En Tamuín para ser exacto. Quiero mandar saludos a JGG, Dan Preps, Brenda Gómez, Ana Trujillo, Raúl Quesada, Antonio Orozco, eh, la gente de Twitch que está conectada, un saludo a la gente de Facebook también, gracias por estar aquí, eh, realmente agradezco muchísimo a Víctor que, que nos está dando una cátedra sobre lo que él ha estudiado, que vaya, le ha costado tiempo. Así es. Eh, y es algo que le gusta realmente estar investigando acerca de este lugar. Y a pesar de que me ponen trabas para, 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 pues sí, para, para darles, para darles mejores imágenes y mejor información, ¿verdad? Oye, y se agradece bastante porque. A veces no se toman el tiempo de investigar acerca de este tipo de lugares que, créeme Víctor, pueden ser motivo de turismo para este, esta ciudad, este, aunque no lo crean, van a decir, ah, ¿qué le van a ver a ese castillo? Oye, Víctor, dime, y si honesto, las veces que has ido tú al castillo, ¿te has topado con gente que, que han, que está entrando, que está visitando el castillo y todo eso? Yo sí, la única vez que fui sí. Entonces, ¿cuánta gente no irá al día o a la semana a este castillo a ver? Pues imagínate, una de las señoras que lo cuidaba antes de ser de gobierno el castillo, una señora que lo cuidaba, cobraba 10 pesos por persona y pues de ahí vivía. O sea, nada más para que te des una idea. O sea, es un castillo que, que ha sido visitado y por, por gente de diferentes partes de la República, e inclusive la señora esta que, 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 que lo cuidaba decía, oye, pero si ustedes tienen un castillo más hermoso en, en la Ciudad de México que lo que es el castillo de Chapultepec, ¿cómo vienen a ver este? Bueno, pues, pues la respuesta es la siguiente. Este es uno de los castillos medievales más hermosos y por la cripta que, que tiene, la capilla, que es una, la capilla cripta, si yo la, yo la, yo la defino, este, pues es muy poco común, es muy poco común, este, ver, ver este tipo de, de, de criptas con efigies como de los caballeros templarios. Si tienen oportunidad, chequen, métanse a Google, busquen Castillo de Nueva Polonia, van a ver, se van a dar cuenta, la cocina, por ejemplo, Víctor, no vas a dejar mentir, es una cocina impresionante. Sí, así es. Este, ¿cuánta gente no comió en ese lugar? Sí, este. Muchos famosos, eh, nada más que, ajá, nada más que, pues, sabemos nada más de, de lo que son algunos, pero, hay, había un libro que era donde se registraban todas las, todas las visitas, este, de, de los famosos, nada más que, pues, no, pues, ya no se tiene ese libro. Este, dice, ¿dónde está este castillo? ¿Está en Nueva Polonia, Tamaulipas? Ciudad Mante, Tamaulipas, es de, pertenece, pertenece a Nueva Polonia, a Ciudad Mante, Tamaulipas. Ok, eh, otra pregunta, Víctor, ¿qué pasó con las cosas que estaban ahí adentro? Tenedores, cuchillos, vasos, eh, muebles, ajá. ¿Qué pasó con eso? Bueno, mira, déjame, déjame te comento algo curioso, ¿verdad? Que, 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 que en lo que, te voy a comentar algo, mira, toda la información que tú vas a ver, o que ustedes pueden apreciar, de la página Hacienda el Naranjo Castillo de Nueva Polonia, no la van a encontrar en ningún lado. O sea, no me quiero escuchar arrogante, pero no la van a encontrar en ningún lado porque esta información es de personas que vivieron, vivieron cercas del castillo y que vivieron lo del ciclón y personas que trabajaban en el castillo. Eso no, no lo van a encontrar en ningún libro, en ningún lado. Eh, a tu, a la, la respuesta a tu pregunta es lo siguiente. En uno de los ciclones más poderosos que hubo por aquel, por aquel entonces, muchos de los muebles sirvieron de leña para poder hacer de comer a las familias que, que se hospedaron en el castillo. O sea, se fueron a meter al castillo. Así es, sí, claro. ¿Ya estaba abandonado el castillo? ¿Se fueron a meter? Eh, estaba, ajá, pues no estaba abandonado porque, pues, en realidad siempre ha tenido dueños, pero sí, este, pues, pues, forjaron, forjaron las, las puertas y, pues, entraron para salvarse. Y el castillo salvó a mucha gente porque, eh, eh, se inundó todo, completamente todo. La gente estaba en la segunda planta, las, las, las cortinas de terciopelo impresionantes que venían de Europa sirvieron de cobijas, los muebles sirvieron de, de leña. Este, nada más como para hacer, como, nada más como para comentarlo, nada más, ¿verdad? Y algunas otras cosas, pues, sí, cayeron en otras manos. Muy probablemente. Qué lástima de este lugar. Digo, qué bueno que se salvaron vidas por esto, ¿verdad? Pero qué lástima que haya terminado de esa forma las cosas del, del castillo. ¿Te ha tocado ver algo original del castillo? ¿Algún mueble, algún cubierto, algún vaso? Sí, claro, este, por ahí una, una persona en una ocasión me mostró uno de los platos, claro, obviamente por fotografía. Ajá. Y sí llegué a ver una banca también. Este, ¿qué más? Pues, alcancé yo a apreciar algunos muebles porque no creas que yo nada más he ido una sola vez al castillo. Yo he ido infinidad de veces al castillo. Llegué a ver candelabros y candiles de, 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 de fierro forjado, por ejemplo, el que estaba en la capilla, precioso. Sí. Que lo fueron desintegrando hasta destruirlo completamente. Yo llegué a ver tinas que estaban zafadas. Llegué a ver la mesa de, la mesa de billar que tenían. Llegué a ver, este, algunos estantes. Llegué a ver algunos pupitres. ¿Por qué? ¿Por qué pupitres? Porque ahí también era una escuela para la gente, para los, para los hijos de los empleados. Ahí fue escuela, también en el castillo. Tuvieron una escuela particular. Y fue el único, fue un, fue el único lugar en aquel entonces que tenían, tenían teléfono y telégrafo. O sea, ellos alcanzaron todavía la modernidad, ¿verdad? La modernidad todavía lo alcanzaron. Ok. Háblame de las muertes que hubo dentro del castillo. Sabemos que hubo afuera por la cuestión de la guerra y todo eso. Así es. Adentro del castillo, ¿qué sabes que haya pasado? Ok, mira, este, pero te lo voy a comentar a manera de, 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 así en general. Por ejemplo, ha habido varias, ha habido varias muertes. Que hayan sucedido en el castillo, no te lo, no te lo, no lo aseguro, ¿verdad? No te lo aseguro. Porque, por ejemplo, mira, cuando don Ángel Sáenz Trapaga se embarcó a México, se casó con doña Modesta y tuvieron una hija que se llamaba Ángela. Bueno, ella falleció. Ella falleció. Luego tuvieron a, a doña Joaquina y luego tuvieron a otro hijo, tuvieron a otro hijo que se llamaba Ángel, este, por, por Ángela, ¿verdad? Que se le pusieron Ángel. Él era un médico. Quisieron de alguna forma como recuperar. Así es, exactamente. Y él estudió en Edimburgo, Edimburgo, estudió él. Y este, se vino para acá, para México, y aquí murió él. Aquí también murió. O sea, ya van dos muertes ahí. Este, van dos muertes. Luego murió don Ángel Sáenz Trapaga en Tampico y doña, y doña Modesta en Tampico. Y también están en la propiedad de, de la Hacienda del Naranjo. O sea, son cuatro. Dato interesante que me dijo Víctor antes de empezar el programa. Eh, ellos murieron en Tampico, fueron enterrados en Tampico. Así es. Y después de, después fueron exhumados. Así es. Y traídos al Castillo de Nueva Polonia. Así es. Y puestos en las criptas que están ahí. Así es, exactamente. Este, me puedes casi casi asegurar que hay, que sí hay actividad paranormal en este castillo. Sí, claro, claro, te digo, este, si ustedes, si ustedes tienen la oportunidad, ingresen a la página de Hacienda del Naranjo Castillo, Nueva Polonia. Ahí, este, van a encontrar un video que dura aproximadamente como unos 20 minutos, donde se aprecian las psicofonías. Obviamente, tendrán que poner audífonos para poder escuchar claramente. Pero sí, es, 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 te lo aseguro. Y, 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 este, y más que nada también, como te digo, somos pocas las personas sensitivas que, que podemos sentir. Y, y, sí hay actividad paranormal. ¿Qué me dices del programa este de Tebas Teca que no voy a nombrar? Qué bueno que tocaste, qué bueno que tocaste ese tema. Que fue este castillo, como cinco minutos y se fueron. Ajá, sí, exactamente. Yo creo, mira, te voy a decir algo. Es uno de los videos más gustados de la página de Hacienda del Naranjo. Yo creo que es uno de los videos que me ha dado más seguidores. Pero, pero, el trabajo que hicieron de campo, para mi gusto, fue muy poco. Y, y, este, y pues en realidad, como dices tú, o sea, duraron a lo mejor menos de cinco minutos. Y no pudieron grabar nada, absolutamente nada. Nada más crujió una puerta, un vidrio o algo así, que les, que se aventó. Y nada más. O sea, no pudieron grabar ellos una psicofonía como las que yo he grabado. Ajá. Y, este, y obviamente, pues, al momento que hicieron ellos la armonización y todo eso, ¿verdad? Pues, este, pues, pues, pues sí movieron energías, ¿verdad? Porque desde el momento que empiezas a hacer una armonización, prender veladoras y todo eso. Y aparte, en la hora de, en la hora de, de la, de la noche, ¿verdad? Que es, es la hora del, de donde se manifiestan más las energías. Pues, obviamente, sí, sí vas a tener que, sí tienes que, pues, sí, grabar algo, escuchar algo, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, pues, no grabaron mucho ellos. Inclusive, hace poco, tú por ahí comentaste en tu página que, que si era válido, este, cómo se dice, Eh, actuar, ¿verdad? O, o, o fingir, ¿verdad? Que, que hay, este, actividad paranormal. Sí. Y, pues, en realidad, ese tipo de programas, este, sí, pues, yo pienso que, por ejemplo, ya ves que uno de los investigadores se cayó una vez y dos veces y todo eso, ¿verdad? Sí, un pelón. O sea, obviamente, este, pues, todo es parte del show, ¿verdad? Todo es parte del show, ¿para qué? Para, 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 para dar, este, pues, para dar, dar, dar de qué hablar, ¿verdad? ¿Sabes qué? No me, no me gustó, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que prendieran fuego en el piso del castillo. A mí me molesta mucho que hagan eso, este, sean propiedades abandonadas o no, digo, yo creo que hay que respetar. Yo sé que a lo mejor va atrás de eso, una armonización y todo eso. Así es. Pero, sí, a mí me molesta eso, Víctor. Fíjate que, de hecho, inclusive, si tú ves bien el video, inclusive hay, 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 este, estiércol de, de chiva o de borrego en lo que es en el, en el, en el, en el, en el piso, ya que, este, días antes por ahí, este, pues, había unas, unas chivas o borregos adentro del, del castillo. Yo fui antes y después de la grabación esa. Y, digo, a mí sí me molesta mucho eso y quiero, qué bueno que, que tocaste ese tema de lo de las exploraciones urbanas. Yo les comentaba a través de redes sociales que si les era agradable a ustedes que una persona hiciera una exploración urbana y que se le aparecieran fantasmas, brujas, el, el coco y todo eso en las transmisiones y que fueran transmisiones continuas. Es, siempre se me aparecen fantasmas, siempre se escuchan ruidos, siempre se cierran puertas y todo eso. Que, es válido, Víctor, creo yo, cuando tú dices, ¿sabes qué? Esto es con fines de entretenimiento. Así es. Este, o sea, va, va de esa forma, ¿no? Ok, sabes que a lo mejor va a estar actuado y que, y que, que va a entretener a la gente y todo eso. Lo que sí no, no, no me gusta es que intentes jugarle el dedo en la boca a la gente y que le mientas y todo eso. Por eso, yo estoy seguro de que la actividad paranormal existe, de que hay ya algo extraño. Lamentablemente no lo he podido comprobar yo de la manera en la que yo la quiero comprobar. Ajá. Este, pero sé que existe. Claro. Este, hablando ya en, en tema, en un tema en general, Víctor. Ajá. ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado en cuanto a situaciones paranormales? Y no, no hablo del castillo. O sea, hablo de ti. Ajá. ¿Qué, qué es lo más fuerte que te ha tocado que dices tú, ¿sabes qué? Porque esto aclaró mi mente, esto acaba de ser un parteaguas para mí y me acabo de dar cuenta de que lo paranormal sí existe. Ok, bueno, mira, entonces este, para, para, para poner así como que un, para finalizar un poquito lo que es lo del castillo Nueva Polonia, te voy a explicar un poquito lo que hicieron ellos ahí en la armonización. Ok. Bueno, la armonización que hicieron ellos era para liberar energías, para cualquier espíritu que estuviera ahí tomar a luz y pudieran ellos este, poder trascender, ¿verdad? Ok. Para poder trascender este, lo que es el fuego y lo que son las veladoras absorben el dolor, perdón, lo que es las flores absorben el dolor, lo que es el fuego, este, purifica. O sea, es una armonización lo que, lo que ellos hicieron. Obviamente, de alguna manera quisieron ayudar y me supongo yo que si alguno, alguno de los, de los espíritus o entes que estuvieron ahí, yo creo que sí se sirvió de, de eso, ¿verdad? Sí se sirvió de, sí se sirvió de eso, pero también había espíritus que no son mucho amigables, que fueron los que quisieron atacarlos, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, este, nada más como, como dato. Para cerrar el tema. Para cerrar el tema de lo del castillo Nueva Polonia. Bueno, miren, en mi experiencia, en lo paranormal, yo desde niño, pues siempre he tenido habilidades, ¿verdad? Este, siempre me han pasado cosas raras, veo gente que no existe, que nada más la puedo ver yo, o veo cosas o situaciones que nada más puedo ver o sentir yo. Este, una de las, de las, de las cosas que más me, me marcó, me, fue una, fue una, fue una armonización o un ritual que por ahí es de cuenta era una liberación de una persona. Este. ¿Como un exorcismo? No, 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 un exorcismo, pero sí era una liberación de magias, de magia, de magia oscura, de magia negra. O sea, tenía un trabajo ahí. Así es, una liberación. Bueno, pues para, para hacer esa liberación, pues por ahí este, yo ocupaba una campana de bronce, unos aceites y unas cositas, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de, 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 de ayudar, aparte de lo que es espiritual, ¿verdad? O sea, también se ocupan cosas materiales. Ok. Fíjate que al momento de yo, yo empezar el, el, el ritual, eh, al momento de yo quererla, tocar la campana, el gabazo de la, de la, de la campana, se llama, creo que sí, el gabazo de la campana, no recuerdo, la bolita de la campana. Ok. Bueno, se le desprendió, se le desprendió, haz de cuenta, estaba soldado con cadena, se, se zafó, se zafó. Y en mis ojos me tiraban el aceite, se escuchaban ruidos como de marranos o cerdos en las orillas, me sentía yo rodeado, se escuchaban gritos de, de, como que si al momento de yo empezar eso, yo viajara a otro plano y se escuchaban gritos de, 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 de una mujer, este, con, con, con una, un, un grito impresionante que, 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 pues es, 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 no es fácil de, de olvidar. ¿Tuviste miedo o te lo aguantaste? Este, fíjate que somos seres humanos, obviamente somos profesionales, pero también tenemos miedo. ¿Por qué? Porque el miedo indica que hay algo que está mal. Este, eso fue, fue una de las, fue una de las cosas y yo creí, bueno, ya acabo ahí. No, no acabo ahí. A las tres de la madrugada me tocan la puerta con, con mucha desesperación y arañando la puerta. Obviamente, pues yo no, no fui a abrir ni a asomarme ni a ver qué era, ¿verdad? Porque, pues yo ya sabía que era, era, era el mal. Eh, me, me acuesto y siento que me están cortando la respiración. Como orcando. Así es, exactamente. Y empiezo a hacer oración, empiezo a hacer oración, el Salmo 91, me lo sé de memoria y otros, otras oraciones más, porque es con lo que yo trabajo. Ajá. Y este, y me libera, me suelta, pero me agarraba a temblar y a temblar y a temblar y a temblar. Esa es una de las, de las experiencias que, pues, no olvido. No, pues, ¿cómo se trata? Este, otra experiencia, pues he ido a canalizar varias casas. Por ejemplo, tú sabes que aquí en, en, en la mora y, y lugares de aquí, o sea, este, pues pasó la revolución, ¿verdad? Y, pues, mucha, mucha de la gente, pues, enterraban sus tesoros y todo eso. Y, este, en una ocasión también fuimos a un lugar donde había un tesoro enterrado. Yo fui como, 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 como vidente o psíquico, ¿verdad? No fui de, de otra manera, este, y si había tres, tres entidades que se manifestaron en mí, o sea, se metieron en mi cuerpo para poder comunicar lo que ellos querían saber, pero, pero mataron a, a una de las, a una de las personas para que estuviera resguardando eso, ¿verdad? Resguardando el, el tesoro. Que a fin de cuentas te lo mueven ellos. O sea, ellos te lo mueven. Lo tienes en un lugar y te lo mueven. ¿Por qué? Porque las personas que son dignas de ese tesoro solamente son las únicas que lo pueden encontrar. A ver, Víctor, ¿estás diciendo que la gente mata a otras personas para que esas personas sean el guardián del tesoro? Así es, exactamente. O sea, tú vas a dejar un fantasma ahí. Así es. O esa misma, o esa misma gente se mata, esa misma, esa, esa, esa gente se, se puede matar, ¿no? Ay, eso no me la sabía, está, está interesante. Yo por ahí hace poco hablé con una persona de, de un poblado cercano que se llama El Limón, aquí cerca de Ciudad Mantra. Sí, claro. Le comentó acerca de que tu papá creo había encontrado un, una olla con monedas. Esto era muy común en aquellos tiempos, ¿no? Sí, claro, yo me sé historias también de Jico, ¿verdad? De que, que si hayan encontrado por ahí monedas de oro. Pero fíjate que yo esa vez que, que, que fui a ese lugar, que queda para, queda para la mora, este, se encontró una moneda, pero era una lámina. O sea, era una lámina en forma de moneda, redonda. ¿Por qué? Porque cuando las personas no son dignas, como te repito, te mueven el tesoro, o por ejemplo, el tesoro te lo hacen lámina, o te lo hacen ceniza, te lo, o sea, no te lo dan. Son pocas las personas, y las personas que gozan del tesoro quedan locas. Sí, oye, ¿qué onda con esto de las maldiciones? ¿Será cierto? Sí, claro, 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 claro. Todo, todo lo que decretamos, todo tiene un poder impresionante. Porque la gente dice que si el tesoro no era para ti, quizás vas a quedar maldito. Otras personas dicen, no, es que son los gases que inhalaste cuando abriste ahí el desee. Sí, claro, mira, te voy a decir algo. En esto de lo paranormal, y de fantasmas y todo eso, o sea, siempre va a haber gente escéptica que va a querer buscar y dar una respuesta a todo, ¿verdad? O sea, pero con el hecho de no creer, no va a dejar de existir lo que existe, ¿verdad? Y desgraciadamente el ser humano tenemos esa vanidad de ser, de ser nada más nosotros los que habitamos en la tierra cuando no es así, ¿verdad? O sea, hay otros planos, hay espíritus, hay extraterrestres, aunque... ¿Quieres ser extraterrestres? Ah, claro, claro, tú crees, tú crees, mira, por ejemplo, puedes tú ver el cosmos y puedes ver tú, por ejemplo, todos los planetas. ¿Tú crees que Dios o el Ser Supremo o el Divino Maestro, como le quieras llamar tú, hizo todo a lo tonto? Obviamente no, todo tiene vida, todo tiene energía, todo tiene vida. O sea, no porque nosotros no lo percibamos, quiere decir que pues no existe, existe. Sí, 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 tienes mucha razón. Todo existe. Este, y de hecho también, digo, hay una aquí en Ciudad Mante, una... un edificio con forma de nave espacial. Ah, sí. Es muy famoso, igual, chéquenlo, pónganle OVNI de Mante o no sé, este, ¿qué sabes de ese lugar? Pues mira, fíjate que pues se dice mucho que supuestamente ese lugar está hecho como a manera de ritual para tener comunicación con los extraterrestres, ¿verdad? Este, pero pues la verdad, pues sí, hay mucha probabilidad, hay probabilidad, nada más te puedo decir así, hay probabilidad de que sí se puede hacer algo. A la gente que... Recuerda que toda simbología atrae cosas, ¿verdad? Y obviamente en otros países podemos ver cómo los extraterrestres o como le quieras llamar, marcianos o no sé, ¿verdad? Este, se han manifestado ellos en, por ejemplo, en los sembradíos, ¿verdad? Cómo hacen sus formas, sus figuras, ¿verdad? ¿Has sabido de historias de extraterrestres aquí en Ciudad Mante? No, la verdad no, yo estoy más enfocado en lo que es en lo paranormal. Y cuestión, por ejemplo, Bruj, yo por ahí estoy poniendo la imagen del famoso este ovni de aquí de Ciudad Mante para que lo puedan ver. La gente del podcast no lo va a poder ver, obviamente. Y si me están escuchando a través de podcast también, inscríbanse por favor a la página de Víctor en Facebook. ¿Cómo se llama, Víctor? Es Hacienda El Naranjo Castillo de Nueva Polonia. Hacienda El Naranjo Diagonal Castillo de Nueva Polonia. Chéquenlo porque a mí me consta que se parte el lomo buscando información. Sí, la verdad sí. Para compartirla con todos nosotros y esa información súper interesante acerca del castillo. Sí, así es. Y la verdad me gustaría mucho saber tu opinión acerca de esto. Las brujas y la brujería, Víctor. Me ha tocado ir al cementerio de aquí de Ciudad Mante. Me ha tocado ver brujería, es la primera vez en mi vida. No es como que me la pasen los panteones. No, sí, sí te entiendo. Pero es la primera vez en mi vida que me toca ver brujería. ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan efectiva es? ¿Crees en esto o no crees? ¿Cuál es tu opinión? Mira, la brujería... Estamos hablando de magnetismo, ¿verdad? Estamos hablando de magnetismo. Las personas que realizan ese tipo de fetiches son personas magnéticas. Impregnan un deseo, bueno o malo, en un objeto para que tenga un fin predeterminado, ¿verdad? Que en este caso es el propósito. Y muchas de las cosas que a veces se encuentran en los cementerios, pues es más que nada... Pues son trabajos de magia negra. Todo lo de cementerio es negro, es magia negra. O sea, no vas a hacer magia sanadora ni nada. No, no, claro que no. En el cementerio no. En el cementerio, las personas que se meten a hacer ese tipo de cosas es para... Para afectar a los muertos, ¿verdad? O sea, no los dejan descansar. Ok. Por acá Alonso Briones dice... Hola, buenas noches a todos. Saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Un saludo para mi carnal Antonio Velasco. Escucha tu programa por ahí desde Río, Florida. Saludos a toda la gente. Nos escucha desde allá. Lupita Aguilar, Josué Ruiz. A la gente de Tijuana también que nos escucha. Un saludo a todos ustedes. Está bueno el programa, Víctor. Me da gusto que les esté gustando y me da mucho gusto. La verdad es que hay muchas cosas aquí en este pequeño pueblo, pequeña ciudad, que cada vez me llaman más la atención. Hay un lugar aquí que ya me puse de acuerdo ahí con Víctor. Próximamente a lo mejor vamos a estar yendo a este lugar. Sí. En donde sucedió una tragedia. No sé si será correcto decirlo o no será correcto, Víctor, o lo dejamos ahí pendiente. Sí, pues sí, claro, lo podemos comentar. Ese es uno de los vagones que quedaron aquí en Ciudad Mante, en la central de ferrocarriles que tenemos aquí en Ciudad Mante. Es una central antigua. Estación de ferrocarril, perdón. Es una estación de ferrocarril antigua. Hay un vagón ahí. Lo utilizaban de vivienda unas personas y las cuales fueron calcinadas. Fallecieron ellos ahí. Tuvieron un accidente y no pudieron salir. Y murieron tres, cuatro personas por ahí. Entre ellos niños. Vamos a ver si podemos ir a este lugar para tratar de ver que podemos captar. Otra cosa también, y yo te comentaba fuera del aire, Víctor. Esta estación de trenes de Ciudad Mante, soy honesto, yo he entrado a muchos lugares y es el lugar donde más he tenido miedo. Sí. Y eso, o sea, es que no sé si es miedo a los vivos o es que la vibra está muy pesada. Sí, sí te entiendo. ¿Qué crees que se debe a el miedo? Mira, yo te voy a decir algo. Hay que tenerle miedo a los vivos, ¿eh? A los muertos ellos no te hacen nada si tú no te metes con ellos. Pero los vivos, ahí no sabemos cómo van a actuar a veces. Voy a compartir para todos ustedes una foto de la estación de ferrocarril. De Ciudad Mante, para que ustedes la conozcan. Entre ellos este lugar, estaba totalmente solo, un lugar abandonado. Y empiezo a recorrer el lugar y tiene como unos cuartos, algo así. Ajá. Y al momento de entrar a los cuartos, te lo juro que se me ponía la piel de puntitas porque no sabía yo si me iba a salir alguien ahí o me iba a salir un fantasma. O sea, era un terror a lo desconocido. Te voy a platicar, te voy a interrumpir tantito. Te voy a platicar. Hace poco fui y grabé, hice una transmisión en vivo de ese lugar. Pues en lo que yo estaba transmitiendo y estaba recorriendo el lugar, pues yo pude percibir por ahí también entidades, ¿verdad? Entre ellos una mujer, entre ellos una mujer, ahí habita en ese lugar, un espíritu de una mujer. Ok. Y este, pues estuve recorriendo el lugar y todo eso, grabé. Cuando salgo, estaba un vecino de la estación, ahí. Ajá. Y le digo, oiga, le digo, ¿no lo han espantado ahí? Dice, ¿por qué? Dice, ya se, me dijo, ya se te apareció la mujer. Ah, caray. Y le digo, sí, le digo, de hecho hay una mujer ahí. Le digo, es el espíritu de una mujer. Y ya me platica él que en una ocasión tomó una fotografía a su hija ahí, que su hija estaba muy mala y todo eso. Y que al momento de tomar la fotografía, que salió, salió la silueta, la forma del espíritu de la mujer detrás de ella. Y misteriosamente la hija del señor se sanó, se curó. No, ahí hace eso. Así es, exactamente. Te digo, eso me lo dijo la persona, uno de los vecinos de ahí, de la estación de ferrocarril. Y quiero pensar que es un espíritu bueno. Pues sí, ajá, pero pues hay de todo, hay de todo ahí. Te puedo decir que hay de todo. Ahora, cuando tú pasaste por afuera del vagón del tren quemado, ¿sentiste algo? ¿Viste algo? Mira, te voy a decir, yo la verdad, este, no me quise meter por lo mismo de como te comento, que soy muy sensitivo. Este, por eso no me quise meter. Si se puede entrar al vagón, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Porque yo sabía que ahí iba a sentir mucho dolor físico, probablemente, y emocional. Por todas las emociones que se vivieron adentro de ese lugar. O sea, imagínate morir calcinado adentro de ese lugar sin poder salir. Imagínate, niños, morir así. O sea, es algo que sí es muy desgarrado. Sí, la verdad. Claro, por eso mismo es de que opté por no introducirme en ese lugar. Oye, Víctor, una mujer murió en este lugar, en este vagón. ¿Crees tú que puede ser el espíritu que está vagando por ahí? No, 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 no. Diferente. Mira, te voy a decir algo. Yo estaba sacando conclusiones y estaba tratando de conectarme para ver quién o qué era. y me llegaba la información a mí de que era una persona que iba a viajar aquí y que no pudo viajar, falleció antes de viajar y como quiera su espíritu viajó. Porque tú sabes que en el mundo espiritual te puedes mover a la velocidad de la luz. ¿Verdad? Ok, ok. Así, esa es la conclusión que yo pude sacar. Es la conclusión. Antes de que terminemos el programa, porque ya estamos a punto de terminar y una hora no es suficiente. Sí, no, podemos seguir hablando de mucho de esto. Por ahí me comentaba, si quiero volver otra vez al tema del castillo de Nueva Polonia, acerca de algo que tenía que ver con el Titanic y se me hizo impresionante. Sí, sí, sí. Platícanos, por favor, eso del Titanic. Bueno, retomando lo que es el tema de lo del castillo de Nueva Polonia, afortunadamente tenemos castillo de Nueva Polonia por la decisión de Harold Gerardo Mitt Lewins, ¿verdad? Porque él canceló los boletos de toda la familia para viajar en el Titanic. Él canceló los boletos, una de sus hijas estaba enferma y pues ya no pudieron viajar en el Titanic. Esa decisión cambió radicalmente la vida de todos, porque todos hubieran muerto muy probablemente. Muy probablemente todos hubieran muerto. Y esa misma decisión cambió la vida de todos y estamos hablando de mucha gente. ¿Por qué? Porque no nada más de la familia Mitt, porque, por ejemplo, pues todos los que podemos ahorita disfrutar el castillo, o sea, no lo hubiéramos podido disfrutar, porque el hijo de Doña Joaquina, Joaquín Mitt, fue el que le dio forma de castillo medieval español en el siglo XIX. Imagínate, eso fue en 1912, lo del Titanic. Y obviamente ya no se hubiera construido el castillo. O sea, ahora sí podemos decir hubiera, ¿verdad? O sea, no se hubiera, no se hubiera. ¿Por qué? Porque pues en realidad, gracias a Dios, ellos se salvaron con la decisión de Don Harold de cancelar los boletos. Y pues es por eso que podemos disfrutar del castillo de Nueva Polonia. De hecho, esta anécdota viene en una de las monografías de Joaquín Mitt, donde él comenta que él tenía, creo que aproximadamente 12 años o 14 años, no recuerdo bien, cuando sucedió eso de lo del Titanic, y que se salvaron todos por cancelar eso. Víctor, ya se nos está acabando el tiempo, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, mira, por ejemplo, podemos tocar este tema también así de rapidito. La familia Mitt eran muy amigos también de Francisco I. Madero, y Francisco I. Madero era un espiritista. Era un espiritista. Francisco I. Madero iba a la propiedad que tenían en San Luis, Doña Joaquina, y todos los días tomaban el té de la tarde, y me supongo que ya especulando, pues Don Francisco I. Madero probablemente pues haya querido también él, pues sí, enseñar un poco de lo que él sabía hacer, porque él era un psíquico también, era un médium. A la gente que nos escucha fuera de México, Francisco I. Madero fue presidente de México, y era así de que abiertamente un fanático espiritista. De hecho, por ahí haz de cuenta, supuestamente en uno de sus escritos, la Revolución Mexicana fue dictada por los espíritus, le dictaron la fecha. Así es. Está interesante eso. Así es, o sea, tiene muchísima historia el Castillo de Nueva Polonia, es por eso de que si buscas y buscas, encuentras. Y solamente quiero comentarles que la página de Hacienda del Naranjo, Castillo de Nueva Polonia, esa página la crean todos. La crean todos, porque todas las personas que me han mandado información por inbox, les estoy sumamente agradecido, porque no nada más es una información que yo la voy a disfrutar, sino toda la gente, y pues estoy muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado. Hay mucha gente que sí me ha mandado inbox para tener datos históricos, palpables, están en libros. Pues ojalá que la gente de aquí, de Ciudad Mante, se ponga las pilas, organice algún evento, te invite a ti para ser parte del evento. Así es. Y que platiques acerca de esto. Y vaya, lo digo con toda claridad, porque realmente la gente merece conocer la historia de este castillo. ¿Por qué tenemos un castillo en Tamaulipas? En el semidesierto tamaulipeco, o sea, no había nada. Antes de formarse lo que es la Nueva Polonia, nada más existía el castillo. Imagínate, no había nadie, nadie. Nada más estaba Doña Joaquina, estaban sus hijos, estaban una sirvienta y estaban otras dos sirvientas de Tampico, y nada más en el semidesierto tamaulipeco. Yo creo que merece respeto a este lugar y merece que la gente escuche de él. No es posible que haya gente como yo, por ejemplo, que no sabía absolutamente nada de este lugar hasta que llegué aquí a Ciudad Mante, y todavía tuvo que pasar tiempo para que supiera acerca del castillo. Sí, claro. Échense un clavado en YouTube, chéquense la página de Víctor, ¿qué es? Es Asciende del Naranjo, Diagonal, Castillo de Nueva Polonia. Chéquenlo, por favor, denle like a la página, chequen la información que tiene, porque está subiendo información constante a este lugar, y pues esténse al pendiente de redes sociales también, de Miedoscope, para que puedan ustedes ver más información. Yo le quiero agradecer a Víctor que haya venido el día de hoy. Gracias a ti, Julio. No sé si quieras comentar algo más, mandar saludos. Pues saludos a toda mi familia, a todas las personas que me van a ver en la página de Asciende del Naranjo, porque voy a compartir este programa en la página, para que tengan conocimiento de lo que se hace, ¿verdad? O sea, yo he estado difundiendo la historia del castillo, he estado difundiendo información del castillo, y no me canso de hacerlo. Te agradezco muchísimo. Y te voy a decir algo, no me canso de hacerlo, y no recibo ningún pago, ¿verdad? O sea, no lo hago a manera de lucro, y no trabajo para gobierno, aclaro también, ¿verdad? O sea, porque no es una página de gobierno la mía, es un blog personal. Y la neta, gobierno, póngase las pilas con Víctor, contáctenlo, por favor, porque la verdad es que está bien inmerso en la historia del castillo de Nueva Polonia, y yo honestamente creo y siento que si hay alguien que deba hablar de ese lugar y tiene las credenciales para hacerlo es Víctor. Y una vez muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, Víctor. Muchas gracias, Julio. Ojalá que no sea la última vez. No, vamos a estar por aquí seguido, vas a ver. Y bueno, pues nos despedimos. Yo les recuerdo a todos ustedes, a todos los que están conectados, que nos sigan a través de redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Sigan por favor a Víctor también. Chéquense la página de Facebook de él. Y Víctor Tyler. Me despido comentándoles lo siguiente a todos ustedes. Les recuerdo a todos que el miedo, el miedo no tiene horario. Que descansen. Buenas noches. Saludos. Gracias.